Con el grito no a las elecciones y alto a la represión en contra de normalistas de Maksumatsá, en Chiapas, maestros disidentes pintaron consignas en las fachadas de las oficinas del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. En Chilpancingo, los profesores que militan en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero entraron a las instalaciones del árbitro electoral y tras ordenar a los trabajadores y algunos consejeros que salieran empezaron a pintar paredes del edificio. Después, unos 300 maestros marcharon al inmueble en donde realizaron la misma protesta. Más tarde fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí bloquearon la vía y gritaron consignas en contra de la presidencia del organismo.